Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a este nuevo vídeo en donde les quiero agradecer porque ya somos más de 4.000 suscriptores. Agradecerles a ustedes, a todos los que día a día siguen el canal, muy especialmente a aquellos que todos los días comentan la foto que subimos al sector comunidad, a aquellos que comparten sus fotos conmigo para que las podamos subir al sector comunidad y entre todos aprender un poco más de este mundo de los filos que tanto nos gusta, que tanto nos apasiona. Es muy importante siempre y es quien sabe lo que más valoro de esa devolución que ustedes hacen a cada uno de mis vídeos, los comentarios. Los comentarios son de los que todos aprendemos, porque este es un mundo tremendamente amplio en donde nunca terminamos de aprender, yo no soy un experto ni mucho menos, entonces con cada uno de sus comentarios aprendo, me dan apoyo, dan ganas de seguir haciendo vídeos, así que cada vez que les sea posible, los invito a que dejen un comentario, a que dejen su aporte, si quieren mandarme sus fotos para el sector comunidad del canal, abajo les dejo un correo electrónico para que lo hagan. Hoy, para celebrar esos 4.000 suscriptores, les voy a mostrar algunos de mis cuchillos artesanales. Voy a tratar de hacerlo muy rápido, porque saqué muchos cuchillos de sus lugares de guarda, me costó mucho decidir qué mostrar, traté de hacerlo con algo de variedad, en algunos hay cositas que se repiten, pero son particularmente cosas que me gustan mucho. Y bueno, los vamos a ver muy por arriba, ustedes después en los comentarios me dejan cuál es el que quisieran ver más en detalle, y próximamente le hacemos un vídeo mostrándoles más en detalle el tipo de materiales, material de las cachas, el acero, las dimensiones, el peso, el artesano que lo hizo, todo lo que ustedes quieren saber lo vemos en un vídeo en particular. Lo que vamos a ver son cosas como esta, por ejemplo, que es un regalo de mi amigo Darío, que ahí hizo poner Martín, no sé si se ve, espero que se vea, en el tronquito tiene un brochecito, y adentro, en el espacio ahuecado, un hermoso criollo, que está hecho por un artesano de Quilmes y que corta un montón. Miren si cortarán los filos que tengo, que desenvainando y envainando me hice un cortecito que sangró bastante. Así que bueno amigos, si esperan, doy vuelta a la cámara y seguimos con el vídeo, vemos algunos de esos filos que les prometí. Bueno, si se quedaron ahí, vamos a ver rápidamente, como les dije, algunos de esos filos artesanales, en algún caso son, digamos, semi-artesanales, van a ver algunas hojas de la ciudad bonaerense de Tandil, que es acá uno de los centros cuchilleros por excelencia, donde hay muchos talleres que realizan que realizan cuchillos y que por eso digo en algunos casos semi-artesanales, porque hacen sus hojas en función de una producción semi-industrial o industrial y esas hojas se se venden, se venden sueltas y después, bueno, distintos artesanos le dan le dan el toque final, les hacen las guardas, los cabos y demás y de ahí salen unos muy bonitos criollos, que son los cuchillos que acá utilizamos comúnmente para comer el ya muy conocido y famoso asado argentino. Vamos a ver un cuchillo de estilo criollo, que fue el que vimos recién, regalo de mi amigo Darío, que viene acá guardado en este tronquito ahuecado, un cuchillo de espiga, muy muy bonito, muy cortador, especial para los asados, con un muy bonito trabajo en el lomo de la hoja, vamos a ir viéndolos rápidamente, después ustedes me van diciendo en los comentarios a cuál quieren ver más en detalle como les dije. Estos son cuchillos de feria, cuchillos para lanzar, estos los hace un conocido, muy muy interesantes para jugar un rato lanzando sobre tablas de madera, recuerden que todo lo que hacemos con cualquier tipo de herramientas, no sólo con un cuchillo, con un hacha, con un machete, tiene que tener un cuidado y tenemos que trabajarlos en forma segura, o sea que si vamos a lanzar algo como esto, primero saber a dónde lo vamos a lanzar, que ese espacio lo contenga para que no vaya más allá de ese lugar y que no haya personas o animales hacia el lugar donde lo vamos a lanzar, ni que se puedan cruzar en el momento que lo estamos haciendo, así que tenemos que ser muy cuidadosos porque esto puede lastimar a alguien y no es lo que queremos, es lo último que queremos, ¿sí? Algunos cuchillitos chiquititos, este, un enterizo con con mis iniciales, estos son cuchillitos que se utilizan para llevar en el bolsillo, para llevar en el llavero, tengo unos cuantos de estos, son muy bonitos, también son cuchillos hechos por artesanos locales, a ver, tenemos este otro con con astas, que parece un untador pero que corta un montón, muy bonito, vamos a dejar por acá, los push dagger, esta es una punta de flecha, o sea, simula una punta de flecha con buena punta y filo por los dos lados y está incrustado en un trozo de hueso, acá hay otro que está un poco más elaborado, con filo de un solo lado y un falso contrafilo, este es enterizo y tiene las cachas de hueso también con pasadores de bronce y bueno, una linda fundita para llevarlo al cuello o para llevarlo al cinturón, vamos a dejar por acá, después que más tenemos, cuchillitos sencillos, cuchillo para comer, para llevar al campamento, un cuchillito sencillo, también es este, hecho en su momento por un artesano para una venta benéfica del hogar infantil, que yo, la verdad que no sé hace cuántos años que lo tengo, muchísimos años, me acompañó en un montón de salidas de campamentos, un cuchillo muy funcional, especialmente también para comer, una daga que me hizo mi amigo Claudio, una daga de jugador, muy bonita y con la particularidad, este tiene video en el canal, con la particularidad de que tiene un imán en su funda, que no permite que la daga se escape, algunos cuchillos de, este es de la zona de Entre Ríos, un Skinner, la marca del Ñanduay, un cuchillo enterizo, muy interesante, miren como, como se pega la cadenita en el imán, otro cuchillo, artesanal también, chiquitito, muy cortador para llevar en la mochila, es un cuchillito muy contenido, este ya es una, una bestia, del artesano Rosarino Atel, fíjense lo que es este pedazo de cuchillo, que más tenemos por acá, otro cuchillo, en este caso uno hecho para el foro del Rincón del Tirador en el año 2015, este es del artesano Andrés Acosta, también un cuchillo enterizo, después tenemos estos Nesmuc, hechos por mi amigo Mauro Di Rico con su marca Suido, vamos a ver este, fíjense que bonito este, al igual que este, es con el mango curvado, la diferencia son las cachas, este tiene pasatiento, este no, opa, muy bonito y después tenemos otro Nesmuc por acá pero con el cabo recto, si, estos también con su marca, este tipo un pin mosaico muy bonito, dos tipos de madera, este tipo de cuchillos que popularizó el escritor, periodista y aventurero estadounidense don George Washington Sears, son cuchillos que me encantan, tuve varios más y unos cuantos se fueron de regalo, otro cuchillo de un artesano también regalo de mi amigo Darío, una daga súper súper interesante ahí le le escribió mi nombre en en el cabo después a ver qué más tenemos por acá cuchillos criollos esto ya con unos cuantos con unos cuantos asados y también son cuchillos de espiga como la mayoría o todos los cuchillos criollos espiga y botón otro bien bien sencillito son fantásticos comedores de asado a ver acá algo más de tandil estos son unos cuchillitos hechos en la ciudad de tandil que ya les dije algo este es el taller del tandilero con una pezuña de avestruz como cabo a ver tenemos tenemos este otro que fue mi cuchillo de campamento durante muchísimo muchísimo tiempo un cuchillo que va de 10 qué más tenemos por acá acá otro cuchillo hecho para un foro que en los que antes estaba muy activo del artesano aroldo el acero es un k720 ahí se nota y este fue un cuchillo que se hizo para el foro de armas blancas de argentina en el año 2014 por acá otro pequeñín muy muy cortador con su pomo de de alpaca con un con un loop en el mismo material para para poner un tiento después por acá tenemos estas moles de también de mi amigo rosarino Mauro Di Rico el discreto se llama este pedazo de cuchillón que el denomina machete o también es un tanque es un tanque multipropósito se puede usar de machete de hacha de cuchillo después a ver este otro combo con con este gigantón fue con el que me me corté el el dedo cuando cuando lo desenvaine también del amigo Mauro Di Rico trae un pequeñín en en acero al carbono 1070 a ver esto quedó ahí perdón eh oso un pequeño chiquitín ahí tiene un pequeño trabajo sobre el lomo para para poder hacerlo con más seguridad en esta fundita canguro y después esta bestia en acero inoxidable que corta como si fuera un bisturí a pesar de que es tremendamente grueso también algo que se puede utilizar de de hacha de machete de de cuchillo de lo que quieran a ver que más tenemos vamos a tener que ir acercando más cosas que hay al fondo esto ya los vieron el puco también la la versión de de puco del amigo Mauro Di Rico el este hunter también de de Mauro yo soy bastante fanático de los de los cuchillos de Mauro porque no si hay algo que tiene es que que no se que no se queda en en una sola cosa y siempre siempre va 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 progresando en el trabajo y en como y en como se se adapta a los diseños ¿no? otro cuchillín con también también de tandil con una fundita de cuero natural y soga en el cabo muy bonito que más tenemos otro regalo de de mi amigo Darío este tipo de cucri enterizo tremendo tremendo esto es fíjense que no entra en el en el plano de de la cámara acá tenemos otro de a ver de de ese estilo que lo he utilizado muchísimo pero este es de espiga también una una interpretación de de cucri del artesano que lo hizo en su momento este otro del artesano Juan Rossi también de Rosario hay muchos artesanos en Rosario otro que se hizo un cuchillito muy muy lindo que se hizo para el foro de armas blancas de los hermanos Kass un San Mai ahí está y este se hizo en el 2013 este es el número 5 de de esa serie de cuchillos que ahora no recuerdo cuántos cuántos se hicieron acá tenemos uno de Franco Tardi un cuchillo súper súper interesante para llevar de campamento de hecho yo se lo pedí para eso este fue un pedido también como muchos de los que ven acá este en esta caja que la vamos a abrir por acá hay otro cuchillo de Franco que este se hizo esta es la funda se puede abrochar ahí para llevar como si fuera en el cinturón cinturón ahí está bueno ahora zafa eso yo igual este cuchillo que se hizo para el foro de full aventura en el año 2013 yo no lo uso para 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 nada si vienen en su cajita de madera forrada por adentro que más tenemos ahí nos faltan unos cuchillos del amigo Juan Rossi vamos a traerlos más para acá está muy lejos tenemos este pequeñito que fue también me gustan mucho los cuchillos de Rossi Rossi es un poco más tradicionalista en el en el estilo de sus cuchillos un cuchillo enterizo que este fue también para el foro de full aventura en el año 2012 un cuchillo muy muy cortador y que bueno ya tiene algunos asados encima acá tenemos otro este Bowie espectacular este es en inoxidable es un Bowie medianito también de Rossi estos cuchillos son de Juan otro cuchillo que fue para otros para también este fue para el foro del rincón del tirador en el 2014 y esta es el no se ve a ver si hace foco el 7 de 31 cuchillos que se hicieron ese año pedido muy bonito vamos a ponerlo en su vaina y por último este cuchillo de remate esto es una bestia una bestia grandecita de de los más grandecitos que tengo a mí en general no me gustan mucho los cuchillos grandes este es un cuchillo para el cazador que va a cazar chanchos y tiene que llevar algo contundente por si el arma con la que le está cazando no rindió todos sus frutos en ese último momento así que bueno estos son algunos de los cuchillos que quería mostrarles muchos los los vieron o en fotos o no sé en algún video de pasada o algún video que le dediqué especialmente al cuchillo otros estoy seguro que no los habían visto nunca cuéntenme qué les pareció este video como siempre espero no haberla hecho demasiado largo la idea fue mostrar un poquito de cuchillos artesanales para variar a mí me gustan mucho los cuchillos artesanales valoro mucho el trabajo de quienes ponen su tiempo su ingenio y sus ganas en crear estos filos que nos acompañan en nuestras aventuras o que muchas veces son los que adornan una vitrina o un espacio en nuestros hogares así que mis amigos gracias como siempre a todos por estar del otro lado no olviden dejar sus comentarios y pasarse por el sector comunidad les mando un fuerte abrazo a todos cuídense y nos vemos en la próxima chau chau